Estamos incrementando nuestra flota con una nueva marca. Una nueva marca que está apostando por nosotros y nosotros por ellos. Esta flota de 8 unidades que estamos comprando hoy en día a Scania van a ir a una operación que tenemos en Catalina Huanca y la Ruta Inmaculada que son rutas muy complejas, muy agrestes y hemos apostado por ello por la potencia que tiene el motor, por la caja Opticruz que tiene y también lo que es importantísimo que ha decidido un poco que inclinemos también por Scania el retarde que tiene que es un freno motor muy potente que tiene 938 HP de potencia de frenado que realmente es impresionante las pruebas que hemos hecho y realmente que es lo que ha decidido que apostemos por esta marca en esta renovación. El grupo Alarcón es conocido y reconocido en el rubro del transporte de carga por el profesionalismo y por las exigencias que tiene de sus proveedores. En este caso Scania presentó una propuesta integral, una solución completa que puede cubrir cualquier necesidad que ellos tengan en las operaciones que hagan hacia sus clientes. En este caso ellos han optado por un remolcador P440, 440 HP en una configuración 6x4, la cual les va a permitir la versatilidad que ellos necesiten para cualquier operación que quieran realizar en cualquiera de las rutas del país, sea costa, sierra o selva. Tú adquieres una máquina para que te sea rentable y esperamos que con estas unidades Scania sea lo mismo esperamos que todo vaya bien, una nueva etapa como dice Toñito con esta marca así que sigamos adelante con esta marca Scania. Bueno, hoy es un día muy feliz para nosotros. El inicio, como el inicio de un casamiento, es un casamiento. Justamente de esto se trata en Scania, ¿no? Al margen de los negocios y tal, es esta relación familiar resolviendo los problemas de día a día que siempre las hay y principalmente de nuestro lado entregándole un resultado a nuestro cliente que logre operar esos camiones, dándole rentabilidad para la operación de él. De eso se trata. Y justamente que nos haya, el grupo Alarcón, con todas sus empresas, nos haya dado esa confianza a Scania apostando no solo en nuestros camiones que ya por sí son fantásticos, pero también en todas las otras soluciones sea de mantenimiento o financiamiento. Es un orgullo enorme para nosotros, esa confianza que nos han depositado el día de hoy, digamos, como día simbólico. Parte del análisis que hicimos en las pruebas que tuvimos con Scania fue el menor consumo de combustible que tenemos, ¿no? Por la potencia de motor, por la caja Opticruz, por el retarde y digamos también por la gestión de flota de Scania Communication que tiene, que lo vemos en línea, digamos, la forma como está operando el conductor, el vehículo. Realmente, para mí eso fue muy importante para tomar una decisión y poder comprar este vehículo, ¿no? Para Toñito es muy importante el tema de postventa, de servicio postventa para aumentar y maximizar la disponibilidad mecánica y es por eso que esta flota ha salido con todo el paquete que podemos ofrecer para de mantenimiento, ¿no? Significa que estos vehículos tienen un contrato de mantenimiento full, nos encargamos totalmente del mantenimiento y para ello utilizamos todas las herramientas de conectividad con las que estos camiones vienen, ¿no? Un ejemplo es que estos vehículos tienen el mantenimiento flexible, significa que ellos van a avisar cuándo es que le toca el mantenimiento preventivo, van a mandar una señal a nuestro centro de planificación aquí en Huachipa y no importa si están en Lima, en Arequipa o por Cusco, nosotros vamos a programar el mantenimiento donde el cliente lo necesita. Además, viene con todo el paquete de Fleet Care, que es algo relativamente nuevo, aprovechando la conectividad y los sensores que tienen estos camiones, cualquier problema de mantenimiento, cualquier alerta, va a mandar nuevamente una alerta a nuestro centro de planificación. Entonces, la idea con eso es anticiparnos al problema para no tener un vehículo parado en ruta, sino actuar de manera proactiva. Con la compra que ustedes han hecho el día de hoy, están ayudando a abrigar niños afectados por las bajas temperaturas en las zonas de los Andes. Nosotros, desde el año 2016, llevamos abrigando más de 2.500 niños que son, precisamente, como les digo, afectados por esto. Así que, felicidades, ustedes son parte de este programa de responsabilidad social y están ayudando a transportar calor a más niños. Es un honor tenerlos presentes en nuestra organización, sea donde sea, en todo el país. Y les doy la bienvenida para que entren a nuestras sucursales, que atiendan a nuestros vendedores o que estén en contacto con cualquier persona para que podamos hacer, pasito a pasito, algo mejor para ustedes todos los días.